Bienvenidos al sorteo 6404, estamos en chance el dorado tarde y para hoy miércoles 19 de enero nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea SA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro, consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co, los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. El ganador es el número 1-5-0-8, resultado 15-0-8, 15-0-8 es el número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para Todos.